Bueno, renunció Esteban Checho, renunció Esteban Pablo Checho, es un hecho, es una noticia que sabíamos que podía llegar a venir. Esteban Pablo Checho dejó el estudio, luego una fuerte discusión con Cande López, en la cual Cande se sintió muy, muy, muy violentada por él, y bueno, Ian decidió echarlo directamente. Sí, yo no voy a dar declaraciones porque la verdad prefiero que lo manejen los abogados, pero bueno, igualmente tristece su decisión. Está el temita del juicio de paternidad, del cual siempre habla Franco, Esteban está muy nervioso, actualmente hay unos paramédicos atendiéndolo, me dice, falleció. Nada, bueno, ya les contó Esteban, se fue a cumplir obligaciones diplomáticas en otro lugar del conurbano morarense, y tomó la terrible decisión de dejarme a mí a cargo, así que voy a hacer lo que haría un profesional. Bien, perfecto. Esto en verano no pasa, chicos, en verano eso haría ruido. Claro, eso está silenciado. Está silenciado por el invierno. ¿Sabés que nunca me salió? No, a mí tampoco. Nunca me salió el pedo con la axila, nunca me salió el... Nunca me salió. ¿Sabés que a mí tampoco y siento que es como una capacidad que no tengo de hacer ruidos corporales de ese tipo? Viste que hay gente que es como muy ruidosa físicamente, así como naturalmente. Chasquido me sale bárbaro. Soy un gran silbador. Y puedo silbar muy fuerte y bien hecho. Y después hago ruidos como... Por ejemplo. Bien, perfecto. Por estas cosas me contrataron. En el casting yo fui y le hiciste... Y quedé. Y quedaste. Y bueno, la clave del éxito al final era hacer ruidos con la boca. Es más o menos lo que hace Esteban. Que acá Pepe Vegan lo emparenta con Guzmán, que hice dejando el barco a la mitad, como Martín Guzmán seguro entregó la radio a una multinacional. No, peor, me la entregó a mí. Bueno, Candel López, perdidos en el siglo XXI. Perdides en el siglo XXI. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a charlar un poco, vamos a poner cosas sobre la mesa, como siempre. Un precuadernito, mate, el mandato del éxito. Bien. Qué terrible. Qué tremendo. Es el mandato que más me pesa, ¿eh? ¿Sí? Debo decirlo, sí. ¿Y en qué sentido crees que...? O sea, ¿en qué sentido te pesa? Yo creo que uno de mí... Es terrible porque estoy analizado y debería poder manejarlo. Y sos consciente. Y soy consciente, lo cual es peor todavía. Pero uno tiene el... Uno, hablo de mí, ¿no? Tiene el ideal del éxito ahí como muy latente, como el lugar a donde quieres llegar. Y cualquier otra cosa que no sea ese ideal es un fracaso. Lo cual conlleva una profunda frustración cuando esas cosas no salen. Además de la culpa constante por no estar haciendo lo suficiente como para que sea éxito, mérito y todas esas cosas. Bien. Bien, que se note que venimos haciendo un recorrido, o sea, ya hablamos de culpa, ya hablamos de deseo en las columnas anteriores. Alguien cayó hoy muy perdida, lo invitamos a que las busquen en YouTube. O sea, esto tiene un hilo conductor. Aunque a veces no parezca. Aunque a veces no parezca, esto es una serie que propone Carte. Sí, es una columna con mucho contenido. Bueno, vos sabés que a mí me acuerdo siempre... Yo ya no sé si esto, porque también mucha conciencia y mucho psicoanálisis, o análisis, o terapia. No sé. De una frase que me dijo mi papá, que yo ya no sé si es que él me la dijo así, si yo la recuerdo así. Si fue un sueño de cuando era chica y quedó. No se sabe bien de dónde salió, pero yo lo tengo grabado cuál mandato. Que es... Yo siento que mi padre hipotético lo decía... Pará, pará, como es un padre hipotético, hay un padre real y otro hipotético, está raro. No, pero digo, mi padre, mi recuerdo, que puede estar muy modificado por... En tu percepción de la realidad. En mi percepción de la realidad de mi padre. Sí. Él me lo decía apoyando mis ganas de dedicarme al arte, o como mis dotes artísticos, o como mi beta artística. Él me decía, no importa lo que hagas, como yo no te voy a obligar a que estudies contabilidad, ni a que hagas nada que no quieras. Entonces, pero lo que hagas, hacelo bien. ¡Uh! Llega a fondo. ¡Qué tremendo! Como tomátelo en serio. ¡Qué tremendo! Y siento que es algo que un poco ronda nuestra generación. Como los... No digo que el mandato del éxito no estuviera antes, pero siento que a nuestra generación, y pienso que algo de lo que hablábamos cuando hablábamos de la generación millenial con respecto a estar atravesados por la globalización, y que de repente como que conocemos realidades que están muy alejadas de nosotres, nuestros objetivos están como muy arriba. Como siento que la generación de mis viejos, por ejemplo, tenía también un mandato del éxito, pero que era mucho más cercano, me da la sensación. Sí. Sí. Yo creo que... A ver, tomo lo que decís, ¿no? Y propongo una hipótesis. Creo que la noción de éxito de ahora es muchísimo más individual, y el progreso está más ligado al desarrollo profesional de nosotres, y quizás en generaciones anteriores el progreso, el éxito, tenía que ver con una noción más colectiva de la familia, hijos, casa, cierta seguridad, que hoy no funciona de esa manera. Bueno, que también es individual igual, o sea, es una colectividad familiar un poquito menos individual, pero sigue siendo un objetivo individual para mí. Bueno. Como hay algo de, o sea, pensando a lo colectivo como algo más social y más de la masa. Sí, no, claramente, pero en esto que te digo yo creo que hay un individualismo a tope. El hecho, que incluso, y no lo digo como algo malo, ¿eh? No, 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 no. Pero digo, incluso creo que tiene aristas en varios lados de esto de, no sé, parejas que son parejas hace años y decían no convivir, o que cada pareja tenga su cuarto, o que decían no tener hijos, o que lo que fuese. El otro día no sé quién me decía que era como, bueno, los perros fueron los hijos de nuestros, o sea, nuestros abuelos eran hijos, nuestros padres eran, bueno, perros, y nosotros ahora son plantas. Como que cada vez va siendo más inanimada la cuestión. Más inanimada. Bien. Bueno, para mí igual sigue siendo individual el objetivo. Puede ser, puede ser. Porque no propone un bien común. O sea, propone un bien personal que depende de otras personas. Sí. Bueno, habría que debatirlo en profundidad. Por lo menos incluye a un otro. Sí, incluye a un otro. Acá es como, bueno, igual está bien, porque en cierto punto. Pero bueno, en realidad también puede incluir a un otro. Sí, porque pienso, no sé, un socio o una socia, también en ese desarrollo profesional, qué sé yo, si bien sos un instrumento para yo lograr mi propio éxito, hablando de familia, puede suceder también un poco eso. Sucede para mí, de hecho. Pero el socio, creo que acá está la diferencia. El socio no es un instrumento para lograr algo. Y en la familia, la familia es el éxito mismo en esa otra generación, ¿eh? No estoy haciendo una valorización ni de uno ni de otro. Pero habiendo dicho esto, el hecho de tener una esposa, el hecho de tener hijos es el éxito en sí mismo. No es un instrumento para otra cosa. Claro, pero para mí, parándonos en un individuo de esa familia, eso, o sea, como que... ¿Vos querés que nos agarremos atropadas? Bueno. Bueno, hablamos del éxito. Volviendo al éxito, ¿no? Y a la noción de éxito. ¿Es un poco difícil de definir? O sea, ¿qué es el éxito? Para mí es imposible de definir. Sí. O sea, es muy personal, también. Pero hay como una noción de éxito que para mí está muy marcada por un mito social muy capitalista que tiene unos mandatos que están recontra claros igual y que lo hace un poco abstracto, en realidad, porque siento que esas metas son un poco imposibles. Yo creo que hay un componente platónico del éxito como en cuanto al mundo de las ideas, ¿no? Esa panacea a alcanzar que, como toda idealización, nunca va a tener un correlato exacto en la realidad y ahí es donde aparece la angustia de no poder lograrlo. Me parece más terrenal hablar de metas objetivos, pero el éxito está ahí y por eso nos genera quizás lo que nos genera, como esa presión, esa culpa, lo que sea. Sí. Yo me empecé a meter como un poco más como en esta cuestión medio metafísica que traíamos la semana pasada con el deseo, como es posible tener éxito de repente porque siempre hay, la vara siempre va a estar como un poco más alta porque cuando conseguís una cosa querés otra. O sea, porque mi éxito, o sea, para la cande de hace 10 años, esta cande es re exitosa, pero yo no me levanto y digo qué exitosa que soy. Al contrario, me levanto pensando en las cosas que quiero hacer para lograr cierto éxito o buscar ciertos objetivos. Sí, el hecho de una persona exitosa, ¿no? ¿Qué considera uno a una persona exitosa y cómo se considera esa persona a sí misma también? Sí. Es un componente muy subjetivo, creo, la noción de éxito y el adjetivo exitose. Sí, es re subjetivo y a su vez siento que hay como alrededor del éxito una adoración, ¿no? Y como a quien lo porta también, como el que tuvo éxito en algo, como que la sociedad lo venera de una manera. Y a contrapunto tenés como este fantasma del fracaso, que es como un miedo que nos acecha a todos antes de dormir. Y que la sociedad también como que hay cierta mirada del fracasado, como de la persona que fracasó, ponele, si se puede personificar el fracaso. Sí, es terrible. Incluso pienso en consumos culturales cuando se habla de la noción de fracasado. Es una noción fuerte, es más, hasta como insulto es fuerte el fracasado. Que vos le digas fracasado a alguien es bastante doloso. Sí, es tremendo. Es tremendo. Cállate, fracasado. Se te hunde el pechito. Acá Daniela Álvarez dice, hola. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola. Invítales a que nos escriban cuáles son sus éxitos y sus fracasos, a ver si podemos compartirlos. Porque también varía mucho, digo, la noción de éxito ligada a qué. Está en cada persona y en cada anhelo. ¿Qué sé yo? Yo no juego al fútbol y me va mal, porque soy de madera, pero no lo considero un fracaso, porque mi éxito no está ligado a la pelotita. Mi éxito está ligado a otra cosa. Sí. Y en esas otras cosas es donde lo que sucede, lo que decimos. Para otras personas, yo soy un exitoso. Y para mí mismo, no. El éxito está más allá. Sí. Sí, total. Siento que hay una cuestión en el medio que es como si fuera, no sé, el asgo de la salsa que está por ahí dando vuelta, que es la palabra meritocracia. Sí. Y creo que hay algo que lo voy a decir y puede sonar muy coaching, así que lo voy a aclarar antes, porque muy espiritualmente alejada del coaching me siento. Si quieren darle plata a Cande por palabras, le escriben a su Instagram. Eso puede ser. Pero hacemos un anti-coaching. Me molesta mucho que la gente... En cualquier momento, creo que encontraste una beta bárbara. El anti-coaching está a punto de explotar. No, ya lo está monetizando. ¿Ya hay? ¿Cómo Ian Soler te hizo acá por la cugarcha? Ah, deja su Instagram ahí. Ahí está, Cande Lu. Si quieren consejos de cómo no vivir. Claro. O de cómo no vivir para ser feliz todos los días. Claro. Está mi celular en sonido, chicos. Pero me está llegando mensajes a Instagram. Empiezan a llegar las consultas del anti-coaching a Instagram. Espectacular. Bueno, ya está sucediendo. Ya está pasando. Hay una cuestión para mí de dejar de tenerle tanto miedo. Yo dije que voy a sonar como medio coaching, pero vamos. Yo sé que Fácul Pérez me la puede agarrar porque ahí hay un componente teatral que nos puede ayudar. Bien, a ver. Dejar de tenerle tanto miedo al fracaso o a la idea del fracaso puede ser como una buena beta para dejar de tenerle como tanto, o sea, o dejar de vivir para el éxito de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, Silvina Sabater, a quien le mando un saludo, actriz y maestra de actuación, en sus clases marca una diferencia entre frustración y fracaso. Ella hace una oda al fracaso en sus clases y se celebra el fracaso porque en el fracaso hay un componente intrínseco de aprendizaje. En la frustración hay una angustia y hasta por momentos un abandono porque en la frustración hay un objetivo concreto al cual llegar. Y en el fracaso no, en el fracaso es parte del proceso. Y un ejemplo que a mí me gusta pensar es un bebé cuando arranca a caminar. Que el bebé se cae todo el tiempo y fracasa todo el tiempo, pero yo no conozco ningún bebé que se haya frustrado. Y ella dice, che, hermano, yo no, ya está, me quedo acá. No camino, ¿eh? Yo gateo y haya gente gateando a los 40 años. Que me llevan a UPA. Claro. Y, che, yo hasta acá llegué, ¿no? Porque el bebé no tiene como objetivo el hecho de aprender a caminar. Es simplemente parte del proceso, el levantarse y caerse, etc. Total. Y bueno, y este lugar, ¿no? Como de darle al esto, que probar y fracasar te ponga de repente, o que uno mismo se la pone, ¿no? Porque que te la pongan lesotres, bueno, trabajarlo en terapia. Pero que uno mismo se ponga la etiqueta en la frente del fracasado o de la fracasada es en general lo que te lleva como a dejar de intentar, ¿no? Sí. Y hay algo ahí como para desarmar, ¿no? De la meritocracia de la sociedad, de decir que el que no llegó al objetivo que se puso, es porque no lo intentó lo suficiente o porque está esta cosa como de que si vos te levantás todas las mañanas temprano y te esforzás por lo que querés, lo vas a lograr. No, y también, digo, en esas personas que se autoconsideran frustradas o fracasadas, hay un componente de abandono, porque digo, no hay un límite que te diga, a partir de acá fracasaste o a partir de acá sos un frustrado o frustrada. O sea, si no es cuando, bueno, lo dejaste de intentar por las mil cosas que hay y que pausar no significa dejar de intentar, como... También. Eso. Bueno, de hecho, en nuestra profesión lo hablamos mucho. Hay algo de chocarte contra un no constante que uno, digo, lo podés tomar como, te podés ir para el lado de la frustración o podés vivirlo como este fracaso que no tiene que ver, digamos, con lo que lo... Porque también hay una línea medio de coaching que es como, bueno, aprendí a fracasar y fracasá mejor y vas a ver que tarde o temprano. Y tomártelo así también es como, o sea, siento que no es una manera muy fértil de vivir el fracaso. No. Sigue estando llenada de angustia. Lo mejor de todo es tratar de transitar este tipo de cuestiones de la manera más terrenal posible y alejado de la idealización. Por ejemplo, algo que a mí se me jugaba mucho es, che, si yo tengo que trabajar de algo que no tiene que ver con lo que a mí me gusta hacer, yo me considero un fracasado. En terapia lo hablaba mucho, esto es terrible porque mi padre se dedicaba a eso, pero a ser camarero. Si en algún momento yo decía, bueno, y si tengo que ser mozo, seré mozo. Como diciendo que, bueno, lo peor que le puede... Mi padre era mozo. Lo peor que puede suceder en este... Y después, con terapia, Pablo Lapa lo dice en su speech de Actuar Más, cosa que recomiendo mucho, hoy estábamos hablando con Lapa. Esto de, che, no es tan mal, digo, trabajen y sigan actuando en nuestro caso, como es parte del proceso, es la manera más terrenal de vivirlo también, no significa para nada un punto de no retorno ni nada por el estilo. Acá llega un mensaje de Pepe Vegan que dice, yo tengo un abandono del poder adquisitivo, por eso me siento un fracasado. Claro, es verdad, pero vos no lo abandonaste, él te abandonó a vos, y eso es diferente. Eso es diferente, se llama crisis económica. Claro, se llama crisis económica. Eh, sí. Total. Interesante, ¿no? Qué barba, che, qué tremendo. Muy bueno. Bueno, yo también, de hecho, trabajo, yo trabajo con mi padre. Claro. Y en algún momento eso fue muy conflictivo para mí, y con el tiempo fue, che, tengo un re privilegio, porque este trabajo, por las características que tiene, me permite, por ejemplo, no sé, mañana tener un rodaje y poder faltar y que no me descuenten el día, organizar cursadas, organizar ensayos, como de repente era un trabajo que era rehabilitador para la profesión del actuante. Entonces fue como encontrar ese otro, esa otra manera de mirarlo. Yo también tenía como este miedo, ¿no? Como, no, si yo termino trabajando con mi papá, como fracasé. Sí, entiendo, pero está bueno poder utilizarlo a favor y siempre seguir persiguiendo ese anhelo, porque no hay un punto, otra vez, no hay nunca un punto de no retorno. Total. Simplemente la muerte quizás lo es, que ni siquiera lo sabemos. Acá Pepe Vegan amplía y dice, yo creía que trabajando muy duro todo el año, a fin de año, iba a poder irme de viaje a donde se me cantara y hacer lo que quisiera. Claramente no es así y me frustré. Bueno, pero no te frustres, digo, lo bueno es tratar de encontrarle la vuelta, ver de qué manera, o por lo menos sentirse intentándolo también. A mí eso me, yo estoy tranquilo cuando, no cuando las cosas me salen, sino cuando siento que lo estoy intentando. Y es que es un poco eso al final, lo que tenemos hoy, porque hay algo también como de traernos un poco a la ca y a la hora y a entender un poco lo que hablábamos la semana pasada, de que somos finitos y que nos vamos a morir. ¿Qué? ¿Qué? Es igual que con lo de Ratón Pérez, que no era familiar tuyo directo. ¿Qué? ¿El primo segundo ratón? Ya lo hablamos. El Ratón Pérez, así le decían a mi viejo. Bueno, ni pensé otra historia. Perdí el hilo, perdí el hilo. Bueno, chicos, madruguen y la vida los va a recompensar. Aunque madruga, no se le miran los dientes. Bueno, y tenés algo para leernos, ¿no? Para compartirnos. Bueno, sí, traje unas palabras de Vircano que a mí me han hecho reflexionar mucho sobre este tema y que a lo que va de nuestra profesión es lindo. Qué lindo. Es lindo. Se llama ensayar. Claro, es de borrador para una vecedaria del desacato, libro que ya hemos traído a esta columna o a columnas anteriores que teníamos en otro formato en el horario de la siesta. Y el apartado se llama ensayar. La E de ensayar. Sí, lo conozco. Yo dije que no, pero lo conozco. La propuesta sería esta. Hacer del ensayo un modo de vida, de la tentativa un hábito, de la herrancia un camino. Ensayar como quien disfruta del paseo más que del destino, como los gates que hacen del merodeo en las terrazas su mundo. Ensayar como quien prueba cosas nuevas y se atreve a transformarse a sí mismo. Un poco a tientas, un poco por curiosidad, un poco por necesidad de mutar la piel y de no quedarse aferrada demasiado tiempo a nada. Ensayar no como quien va a estrenar una obra, sino como quien hace de la vida un teatro itinerante. Ensayar para ensanchar nuestras posibilidades, para ampliar nuestros movimientos, para practicar nuestros oficios y destrezas. Ensayar, a puro error, a puro desparpajo, a puro deambular, como un antídoto contra la inmovilidad mortífera de lo que se entrega a la permanencia y se rehúsa al cambio, como el remedio frente a tanta monotonía. Ensayar. Ensayar. ¿De? De Vircano. Vircano. Muy lindo. Sí, y a mí me trae como algo un poco emparejado también a la columna de la semana pasada con respecto al deseo, ¿no? Como estos, que el éxito se separe un poco de ese éxito que impone el capitalismo, Instagram, la belleza, la fama, la riqueza. Y que haya una búsqueda real y más consciente de cuál es nuestra idea de una vida feliz, ¿no? Y de una vida exitosa. O cuáles son nuestros objetivos reales, posibles. Y los que nos dan ganas de levantarnos todos los días y de hacer cosas a por ese objetivo. Y en ese sentido siento que es re importante probar. Porque capaz, o sea, uno se pone un objetivo y no sabés si eso realmente cuando lo tengas lo vas a querer, si es eso realmente lo que te gusta. Como hasta que no lo pruebes es difícil saber si te va a gustar. Es como decir, bueno, no, mi objetivo es un plato de ravioles, pero nunca comí un raviol en mi vida. O sea, no sé si me van a gustar los ravioles. Como algo de probar y de ensayar que puede ser muy clave para encontrar realmente deseos genuinos. Mirá la que te tiro, ¿eh? Agarrate porque explota el coaching-trómetro. Yo creo que toda noción de éxito es social. Que no hay un verdadero deseo natural escondido en nosotros al cual tenemos que encontrar. y anhelar llegar a eso. Por ende, creo que simplemente el éxito está en disfrutar el camino para el éxito. O sea, disfrutar aquello que hacemos para llegar a lo que supuestamente queremos. Por ejemplo, yo quiero ser el mejor actor de la Argentina. Para eso actúo. Bueno, la paso bien actuando. He ahí mi éxito. Total. Eso, viejo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Sí. Nos vemos.